Pablo, ya hubo una nueva obra de agua potable que inaugura el municipio, en este caso en Colonia Elena. Sí, sí, realmente era una obra que era muy esperada por los vecinos. Teníamos un problema fundamentalmente en la zona alta, en la zona suroeste del paraje, especialmente en la época de verano, con unos problemas muy grandes de presión. Y hemos independizado las dos áreas que tiene la planta potabilizadora acá del paraje. Justamente hacia el suroeste, con dos bombas presurizadoras, con dos pulmones, y hemos renovado todo el tablero eléctrico de la planta, a fin de que en este momento tenemos una muy buena presión y vamos a llegar al verano sin ningún tipo de inconveniente para los vecinos. Lo que nos da la posibilidad, inclusive, de poder avanzar en la extensión de redes, cosa que no podíamos hacer anteriormente, y darle la posibilidad de tener agua potable a una cantidad importante de vecinos que venían reclamándole a la unión vecinal y por ende también al municipio, esa necesidad. Así que ya hemos estado trabajando en los relevamientos correspondientes y rápidamente, a muy corto plazo, vamos a empezar a trabajar en algunas áreas justamente como para poder llegar con ese servicio. Pablo, esto es la gran premisa que tiene el municipio, ¿no? De llegar con agua potable hasta los rincones más alejados del departamento. Sí, sin duda, sin duda. Es lo que nos pide permanentemente el Intendente. Con esta obra de independización de las dos redes que tiene la planta en este momento, nos garantiza justamente eso, poder llegar con agua de buena calidad, de muy buena calidad y con muy buena presión, y bueno, poder tener la posibilidad de que no solamente mejorarle el servicio a los vecinos que ya lo tienen, sino poder seguir sumando vecinos a, en este caso son casi 240 familias, y hay una cantidad importante de familias que van a poder tener agua potable a muy corto plazo. Ricardo, me imagino que contentos por este logro para la unión vecinal. Sí, la verdad que sí, porque hace mucha falta, y más acá en esta zona, donde nosotros teníamos el agua, que cuando se hicieron los análisis de esta agua que nosotros estábamos percibiendo, acá en Colonia Helena, tanto en Colonia Helena como en la Lleva Vieja, como en la Garrobal, el agua que teníamos en la escuela no era apta ni para bañarse, entonces por eso empezamos a pelear y nos ha durado mucho, y nos ha costado mucho para irlo revirtiendo, pero gracias a Dios, con la ayuda que siempre hemos tendido, lo estamos logrando. Ricardo, bueno, ¿han podido mejorar un poquito la planta para abastecer quizás en época de verano, donde falta más suministro, donde llega poca presión? Sí, no, acá lo que hay que hacer es, como le digo yo, hacer control, porque acá el medidor creo que tendrá el 20%, los otros no tienen medidor, y usted va a una casa y en vez de ver una conexión, hay tres conexiones hechas, que están para verlas en el momento que se quiera, entonces eso los perjudica, porque estamos peleando a otra gente que no tiene el servicio. Y esto es usar el agua con responsabilidad. Claro, tienen que salir con responsabilidad y que los recorran, porque nosotros podemos ir y decirles cualquier cosa, pero cuando ya viene la autoridad de otro lugar y quiere decirle esas cosas, tanto la cooperativa, ¿cuánto me ha ayudado a mí? No me ha ayudado con plata, no me ha ayudado con la manera de trabajar, me han ido ayudando y manejándome. Ayer me juntó con Biel y con este que estaba ahí en las paredes, toleando y todo eso, y nos contamos a conversar las historias que hemos hecho, o sea, lo que hemos tenido que hacer para que se dé esto, calcule acá, acá hay muy pocos usuarios. Ese club antes, esta escuela tenía 240, 260 alumnos, ahora no hay 100. Y así se sigue todas las escuelas, no sé por qué, porque la gente se juega. Entonces hoy es muy duro para trabajar. Y es un esfuerzo muy grande mantener todo esto. Claro que sí. Yo no les cobro nada, de que he entrado hasta ahora, gracias a Dios no les pido 5 centavos, porque gracias a Dios tengo mi jubilación y con eso me doy vuelta y lo voy ayudando. Y ahí lo pueden ir al contador, donde quieran, a ver si yo algún día paso un recibo cobrando algo. Esto es lo importante, no poder trabajar mancomunadamente los vecinos para ayudar a sus otros vecinos a poder contar con el suministro. Claro, contar con el servicio y aparte, ¿qué problema de todas esas criaturas? Porque uno, siempre mi señora cuando estaba en vida me decía a mí, me hablaba y me decía, ¿por qué haces esto? Vos nunca te fijes en lo grande, ¿qué vas a hacer? Fíjate en los chiquitos, esos son los que necesitan el cuidado de nosotros, para eso somos más grandes.